de la ciudad de México. Primero la verdad. Muy buenos días amigos televidentes, comenzamos una nueva edición de Primero la Verdad en este domingo veintiséis de julio. Les recordamos que también estamos en vivo y en directo a través de la radio Imani y las radios metropolitanas. Sean bienvenidos para mucha información en este domingo, vamos a tocar diferentes temas. Estará con nosotros hoy la viceministra de micro y pequeña empresa Corina Marión hablando de la nueva alternativa para la economía boliviana que es el crédito uno dos tres recientemente lanzado por el gobierno nacional y también estaremos hablando acerca de salud, la situación del coronavirus en Bolivia, cómo van ascendiendo los casos y las alternativas que tenemos también para vencer esta pandemia. Estará con nosotros el viceministro de gestión del sistema sanitario del ministerio de salud, el señor Miguel Ángel Delgado. Todo esto tendremos en Primero la Verdad y usted también tiene nuestra línea de WhatsApp habilitada. El número es el siete veinte treinta y cuatro dos de cuatro para que pueda participar con nosotros y hacer sus respectivas consultas. En esta mañana como siempre, como todos los domingos, me acompañan también nuestros tres idiomas originarios. Saludo primero y la ciudad de La Paz a Sonia Quispe con el idioma Aymara. Muy buenos días Sonia, bienvenida. Buenos días Mariel y a toda la gente que nos está viendo. Gracias Sonia y también la bienvenida Alicia Reyes en Cochabamba. ¡Vamos Mariel! ¿Cómo está? Espero que se encuentren bien. Saludos hasta la paz. Gracias José Luis, gracias Alicia también. Bienvenidos a ambos y estamos listos para comenzar en Primero la Verdad. Voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada en esta mañana, la viceministra de micro y pequeña empresa Corina Marión. Muy buenos días, bienvenida viceministra, una vez más aquí a Bolivia TV. Muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes, muchas gracias por este espacio para poder conversar. Así es, y sobre todo informar a la población acerca de esta nueva alternativa para la economía de todos los bolivianos, que es el nuevo crédito denominado uno dos tres. Viceministra, ¿en qué consiste este crédito denominado uno dos tres para conocimiento de toda la población? Claro que sí, enmarcados en el plan de reactivación del empleo, más específicamente en el decreto cuarenta y dos setenta y dos, se establece el programa de incentivo al consumo de la producción nacional. Es así que se crea este programa y que en primera instancia, este, lanzamos este producto que ya se traduce en un producto en alianza con el Banco Unión, que es el crédito uno dos tres. El objetivo de este crédito es incentivar principalmente la demanda de bienes, servicios e insumos nacionales. Es decir, lo que se quiere hacer es incentivar, reactivar la demanda, porque de nada sirve que reactivemos por un lado todo lo que es la producción, si no tenemos demanda que la pueda consumir, que la pueda generar. Entonces, lo que necesitamos es que el aparato económico se vaya reactivando tanto por la producción, por la oferta, como la demanda. Este programa lo que viene a incentivar es que los proveedores puedan registrarse a través de ProBolivia. ¿Y por qué es importante este registro en generar una base de datos de proveedores de bienes y servicios nacionales? Porque es así como nosotros los delimitamos y hacemos que los beneficiarios sean directamente ellos. En esta base de datos que se genera a través de un registro que es totalmente gratuito en la plataforma de ProBolivia, van a poder registrarse estas unidades productivas, pero no solamente aquellas que están registradas con un NIT en impuestos internos, sino también aquellas que no cuentan con un NIT, sin embargo, prestan servicios. Es así que generamos esta base de datos y las entidades financieras que se adhieran a este programa contarán con esta base de datos y al momento que una persona venga a solicitar un crédito con esta tasa de interés que es al tres por ciento, esta tasa de interés es al tres por ciento para para todos, es decir, que es una tasa de interés que así la ha fijado el Banco Central, gracias a que ha generado una una baja en la tasa de encaje legal mínima que permite tener esta liquidez para los bancos. El principal objetivo entonces de este nuevo crédito uno, dos, tres, es incentivar el consumo de productos nacionales. Otra duda que tiene la población, viceministra, es a quiénes beneficia este nuevo crédito uno, dos, tres, ¿quiénes pueden acceder? Claro que sí, tenemos dos beneficiarios, ¿no? Por un lado tenemos quienes proveen, quienes producen, quienes ofertan bienes y servicios e insumos nacionales registrándose a través de ProBolivia como proveedores y por otro lado tenemos a los consumidores, ¿no? O a quienes demanden, ya sea bienes intermedios, insumos, servicios o bienes finales. Entonces tenemos los dos lados, ¿no? Tenemos los dos beneficiarios, ¿no? Por un lado los que ofertan y por otro lado los que demandan, ¿no? Si tenemos, digamos, algún ejemplo, digamos, de servicio, de demanda, sabemos que estamos pasando todos por tiempos muy difíciles y que necesitamos prórrogas en algunos pagos, por ejemplo, puede ser en colegio o en algunos servicios de salud que cerramos ahorita, o de repente algunas empresas están teniendo dificultades para pagar, por ejemplo, servicios de terciarizados como de contabilidad, por ejemplo. Entonces pueden ponerse de acuerdo con los proveedores para que los proveedores, por un lado, se registren en ProBolivia como proveedores y los consumidores o quienes demanden y estén con problemas de pago puedan acceder a este crédito para poder a la vez pagar a estos proveedores. Es decir, que así nosotros garantizamos que la cadena de pago continúe, que es lo más importante ahora en esta situación para la reactivación, que la cadena de pago no se rompa, que continúe. Es así que estas medidas van directamente a solucionar eso, ¿no? Que la cadena de pago continúe. Viceministra, ¿cuál es el presupuesto destinado para la ejecución del crédito 1-2-3? Es un presupuesto que en una primera instancia son 120 millones de bolivianos, sin embargo, el techo es mucho más alto, ya que, como explicaba, se ha bajado en un porcentaje mínimo lo que es la tasa de encaje legal, que puede llegar hasta los 3.400 millones de bolivianos. Esto es muy importante también para todos los ciudadanos y la población para aclarar sus dudas. ¿Cuáles son los requisitos que deben presentar cada uno de ellos, tanto las personas naturales, como también las empresas que quieran acceder a este crédito denominado 1-2-3? Por el lado de los proveedores, el primer paso que tienen que hacer es registrarse en la plataforma de ProBolivia y llenar el formulario para poder tener su registro ya ahí establecido. Y por el lado de quienes necesiten acceder al crédito para hacer los pagos, lo que tienen que hacer es primero verificar que su proveedor esté registrado en ProBolivia. Segundo, llevar una cotización del pago que desean hacer con este 3% de tasa de interés y acercarse a la entidad financiera. En este caso estamos comenzando con el Banco Unión, sin embargo esperamos que muchos más bancos ya empiecen a adherir al programa y verificar ahí con el oficial de créditos cuáles son el resto de los requisitos. Ahí ya es independiente de cada entidad financiera cómo va a hacer los requisitos para medir la capacidad de pago. Sabemos, por ejemplo, que para los microempresarios, ahí existen herramientas financieras que ya se vienen implementando en el país hace muchos años que son muy flexibles porque sabemos que es un sector que es muy sensible a la situación y que necesita mucho apoyo en lo que es la flexibilización de los requisitos que necesitan para acceder a este tipo de créditos. Bien, nos queda claro entonces, viceministra, que uno de los principales requisitos para acceder al crédito 123 es estar inscrito en Pro Bolivia. ¿Por qué es importante que cada una de estas empresas estén inscritas precisamente en Pro Bolivia? Es importante porque ahí en ese formulario ellos van a declarar cuáles son los bienes, insumos y servicios que prestan, que han sido originados, han sido producidos en territorio nacional. ¿No? Hay ahí una de las casillas donde se llenan el formulario donde tienen que, por ejemplo, en el caso de los bienes, especificar qué bienes son y qué, y que por lo, y la característica es que estos bienes a lo menos hayan sido producidos con un insumo nacional o que hayan sido bienes que hayan tenido algún proceso de transformación en territorio nacional. También hacen una declaración del personal nacional con el que cuentan los empleados y eso se envía y inmediatamente se recibe una respuesta donde ya se verifica que ha sido habilitado para el programa. Además, ellos ahí complementan con un número de cuenta bancaria. ¿Y por qué es importante ese número de cuenta bancaria? Porque al momento que el consumidor va a solicitar el crédito al banco y este es aceptado, el beneficiario acá directo es el proveedor. Entonces, este dinero no llega en efectivo o se le desembolsa a la cuenta de quien ha solicitado el crédito, sino que el banco lo que hace es deposita directamente al proveedor. Entonces, así nosotros nos garantizamos que los recursos no sean desviados con otros fines, sino que sean directamente para el beneficiario, que en este caso los beneficiarios son los productores de insumos, bienes y servicios nacionales. Bien, viceministra, le comento que ya tenemos consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 720-34-234. Vamos con la primera consulta a través de nuestra línea de WhatsApp. Soy un artesano que me dedicaba a la producción. ¿Puedo acceder al crédito 123 para cambiar de rubro? Adelante con la respuesta, viceministra. Claro que sí, puede acercarse y plantear cuál es su nuevo plan de negocio. Una cosa que es súper importante y por eso hablamos de que existen herramientas financieras para los microempresarios que ya en Bolivia se vienen implementando hace muchos años, es que también se evalúan cuáles son los flujos, es decir, cuál es la proyección que este microempresario, este artesano está intentando cambiar. Entonces, ¿cuál es su plan de negocio? Entonces, seguramente en su plan de negocio ella lo podrá asesorar mejor un oficial de crédito, le evaluará cuál podrá ser su capacidad de pago futura de acuerdo a lo que él plantee como un cambio de negocio. Muy bien, vamos a la siguiente consulta en nuestra línea de WhatsApp. Una pregunta para la señora viceministra, ¿el crédito 123 es sólo destinado a los artesanos o a las personas particulares que no tenemos un negocio propio? ¿Podemos acceder al mismo? Claro que sí, las personas particulares que ahorita no cuentan con ningún ingreso y que estén planeando hacer algún emprender, tener algún negocio, por supuesto, tienen que prepararse, sí, antes de acercarse al banco, con un plan de negocio, con una estructura ya muy bien pensada de qué es lo que piensan hacer y bueno, ahí ya dependerá de las entidades financieras, de los oficiales de crédito, de los mecanismos, de las herramientas con que ellos cuentan para hacer las evaluaciones y verificar cuál podrá ser la capacidad de pago. Distintos sectores entonces que serán beneficiados. Vamos a la siguiente consulta de nuestra línea de WhatsApp, consultas de nuestros televidentes. Buenos días, tengo una pequeña empresa que confecciona ropa y tengo tres operarios. ¿Puedo usar el crédito 123 para pagar sus sueldos? Ahí tiene que irse a lo que es el plan empleo, que es otro programa que se ha lanzado también ya por el gobierno y que se está también implementando. Hay algunos bancos, entidades financieras que tienen, por ejemplo, una tasa del 3.75% para el pago de lo que es salarios y que, si no me equivoco, tienen hasta seis meses de gracia, ¿no? Ahí tiene que dirigirse ya a lo que es el plan empleo. Muy bien, seguimos resolviendo entonces la duda de nuestros televidentes, de nuestra población boliviana. He escuchado que el crédito 123 se usará como la billetera móvil. ¿Esto es así? Tiene una característica como la billetera móvil en el sentido de que está restringido solamente a aquellas unidades productivas y servicios e insumos que son producidos en territorio nacional, ¿no? Que son de producción nacional y que están restringidas a esta base de datos de registros de ProBolivia. En ese sentido, es lo mismo, ¿no? O sea, esa es la característica. Muy bien, muchas gracias, viceministra, por responder las dudas de la población. Enseguida continuamos con esta entrevista, pero nos vamos al resumen en nuestros tres idiomas nativos. Comenzamos con José Luis Esteban Yandureza, el idioma guaraní desde Santa Cruz. Adelante, José Luis. Gracias, Mariel. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es. Para nosotros, Vamos a ver. Oissimo, de entrar en la Brеру, a pensar en la B à, a dividir una capacidad de paga, Y con esa certeza tiene que ir uno y acercarse al banco y plantear cuál es este negocio, cuál es este plan que se tiene, cómo va a ser este emprendimiento, cuáles son los ingresos, cuál es el mercado al cual se dirige, establecer muy bien cuáles van a ser sus costos para poder definir cuáles van a ser los beneficios y así el banco podrá evaluar cuál es la capacidad de pago de este emprendimiento. Entonces tiene que trabajar muy bien primero en casa, tiene que tener muy bien claro todo eso antes de acercarse al banco, para poder solicitar un crédito con el 3% en este caso, para poder tener un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Bien, ahora este dato es muy importante para todos los ciudadanos que en este momento nos están viendo en los nueve departamentos del país. ¿Cuál es la tasa de interés anual que deben pagar quienes accedan al crédito 123? ¿Tendría variaciones? No tiene variación, es una tasa de hasta el 3%, esta tasa es la tasa ya definida, ya está así definida por el Banco Central, todas las entidades financieras que ingresen a este programa tienen que ofrecer esta tasa del 3% para esta línea de créditos. Muy bien, ahora, vice ministra, ¿cuál es el plazo establecido para pagar este crédito? Eso depende de cada entidad financiera y cómo lanza la línea de sus productos con esta tasa de interés del 3%. En el caso del Banco Unión, por ejemplo, está lanzando hacia dos tipos de productos, uno para libre disponibilidad, que eso es para acceder a un sinnúmero de bienes, servicios nacionales de libre disponibilidad, y por el otro lado tiene una línea de crédito más dirigida a lo que es microempresarios, y en ambos el plazo es de dos años. Una de las consultas constantes que tenemos en Bolivia TV de parte de nuestros televidentes es desde cuándo se va a pagar este crédito 123 y qué entidades financieras brindarán este pago. En el caso del Banco Unión, por ejemplo, son estas dos líneas de créditos que están abriendo, una para microempresarios y otra de libre disponibilidad para el consumo. En ambas el plazo son dos años, la tasa de interés, como bien digo, es del 3% y no tiene ningún tiempo de gracia, ya no se paga inmediatamente al momento de que se ha contraído el crédito, ya el siguiente plazo será el siguiente mes, de acuerdo a cómo ha firmado el contrato. Y bueno, todas las otras normativas y demás son de acuerdo y están reguladas a la ASFI, y ya los requerimientos tienen que ver de acuerdo a los requerimientos que cada entidad financiera delimite para cada una de las líneas de los créditos. Bien, ya tenemos consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, vamos con el siguiente mensaje, por favor, con la consulta de la población. Para acceder al crédito 123 del Banco Unión, ¿tengo que tener una cuenta en este banco? No necesariamente, si es por el lado del proveedor, por ejemplo, simplemente tiene que registrarse en Pro Bolivia, y ahí tiene que decir en qué cuenta de qué banco quiere que se le deposite, digamos, el crédito, más que todo no es el crédito, sino es el pago que ha contraído el consumidor, pero cuyo pago va a ir directamente al proveedor. En el caso de quien vaya a solicitar el crédito al banco, obviamente el banco le va a habilitar una cuenta para que, si es un crédito, por ejemplo, de libre disponibilidad, esta cuenta esté restringida para aquellos comercios, unidades productivas, empresas que estén restringidas en esta base de datos. Muy bien, importantes datos que nos brinda la viceministra de Micro y Pequeñas Empresas. Vamos con la siguiente consulta de nuestra línea de WhatsApp. De Ixoruro, felicitaciones por el programa. El crédito 123, ¿sólo lo está dando el Banco Unión o también estará disponible en otros bancos? Por el momento, solo el Banco Unión, sin embargo, ya se han acercado otras entidades financieras que están interesadas ya en empezar a implementar este programa. Esperemos que ya en los próximos días tengamos noticias al respecto. Muy bien, vamos entonces a nuestra siguiente consulta, las consultas de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp, el 720-34234. Buenos días, yo tengo una cuenta en un banco, me acerqué a preguntar y no están dando el crédito 123. ¿Es obligatorio que cualquier banco tenga que dar el crédito o no? No es obligatorio, tienen que voluntariamente las entidades financieras adherirse a este programa para poder hacerlo. Como explico, ya tenemos varias entidades financieras que están interesadas. Esperemos en los próximos días que ya se concrete esto y que podamos tener una mayor oferta a través de otras entidades financieras con el 3% de crédito. Muy bien, vamos a nuestra última consulta de WhatsApp en este segundo bloque del programa. Tengo un pequeño negocio de comida y quiero mejorarlo. ¿Hasta cuándo me pueden prestar con el crédito 123? ¿Y qué garantías de tenerlo? Gracias, desde Villadella, El Alto. ¿Qué garantías de obtener? ¿No es lo que dice? Exacto, sí. En el caso de la línea de crédito para microempresas que está ofreciendo el Banco Unión, por ejemplo, bueno, están ahí los requisitos. Los requisitos para los que son microempresarios es importante, digamos, demostrar la capacidad de pago que se tiene o el flujo de caja que se tiene previsto tener, digamos, si es que ya tiene concretados ciertos otros negocios, digamos, con otros clientes. Entonces, es importante, digamos, contar con esa documentación, pero sí le solicitaría que se acerque mejor al Banco Unión y porque cada caso es independiente, ¿no? Entonces, si cada evaluación es diferente uno a la otra. Lo que sí tiene que tener muy bien en cuenta de que va a necesitar demostrar todas estas capacidades de pago, que son los requisitos, digamos, convencionales que exigen las entidades financieras. Bien, gracias, Viceministra, por resolver estas consultas. Ahora ya también le pregunto, si una persona ya tiene una deuda en el banco, ya tiene un crédito bancario anterior, ¿también puede acceder al crédito 123? Sí, puede acceder, ¿no? Como digo, cada individuo, ¿no? Cada unidad productiva, cada empresa, cada microempresario, tiene su propia situación, entonces tiene que ser esta evaluada y tiene que evaluarse bajo la mirada de cuál es la capacidad de pago o cuáles son sus pagos o sus futuros flujos, digamos, financieros que tiene previsto. Muy bien, entonces no afectaría que se tenga una deuda anterior para poder acceder a este crédito 123. José Luis Esteban, Yandoriza, en Santa Cruz, también tiene una consulta para usted, Viceministra. Adelante, José Luis. Gracias, Mariel. Para la pregunta, para la Viceministra de Santa Cruz, José Luis lo saluda, Viceministra. Mi consulta es, ¿qué es ProBolivia? Es una plataforma, escucho que usted está diciendo para que se inscriben, se registren las empresas, entonces quisiera saber qué es ProBolivia y habla también del formulario. Entonces, si rellenamos ese formulario, se tiene que imprimir para luego llevarlo al banco. Eso quisiera saber, Viceministra. Por favor, Viceministra. Claro que sí. ProBolivia es una unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía plural y en este caso específicamente se le ha designado la tarea de registro para el programa de incentivo a la producción nacional enmarcado en este plan de reactivación del empleo. En ProBolivia ustedes pueden encontrar, y tenemos ahí varios programas que se desglosan, uno de los programas, por ejemplo, es el apoyo a las sociedades productivas que se llama PROMIPE, entre varios otros programas que también tenemos de ProLeche, de apoyo a la producción de la leche, por ejemplo, y ahora se adhiere también este programa, pero solamente en la fase del registro. Como ellos ya tienen una amplia experiencia en registro y evaluación de unidades productivas, entonces se ha optado porque el registro, que es un registro totalmente gratuito a través de una plataforma y que también está habilitado de manera presencial en las oficinas que tenemos de ProBolivia, puedan las personas, los proveedores que quieran ser beneficiarios de este crédito al 3%, acercarse y registrarse como proveedores. Entonces, este es un formulario que tiene dos accesos, tanto uno para quienes ya tienen un registro en impuestos internos con un NIT, y otro para quienes no tienen un registro, que no están registrados en impuestos internos, pero que proveen servicios o que venden algunos bienes y que pueden acceder a registrarse al programa con simplemente su carnet de identidad. Para quienes quieren acceder simplemente con su carnet de identidad, tienen que hacer un paso previo, si es que no lo han hecho ya, que es su registro de ciudadanía digital, y quienes tienen su NIT, tienen que hacerlo directamente con su NIT y con la contraseña que cuentan ya de impuestos internos para ingresar a la plataforma de impuestos internos, con esa misma contraseña ingresan acá y llenan los formularios. Inmediatamente se recibe un correo con un código QR, donde ya se le ha habilitado como proveedor de ProBolivia. El siguiente paso es que tiene que empezar a hacer mucha promoción con sus clientes, explicando que ya está registrado en ProBolivia, y que si alguno quisiera acceder a un crédito al 3% para comprarle sus insumos, sus bienes o servicios, tiene esa facilidad. Viceministra, les saluda a la Cuyaca, Sonia Quispe, desde los Estudios Centrales de Bolivia TV, aquí La Paz. La pregunta es la siguiente, ¿aquellas personas que tienen aporte a la AFP también pueden acceder a estos préstamos del 1, 2, 3? Sí, claro que sí, pueden acceder, no hay ninguna restricción al respecto. La verdad es que ahora son tiempos en que tenemos que reinventarnos, y si tienen alguna idea de negocio, si tienen algún emprendimiento, que creen que ahorita pueda salvarlos de la situación, y que han visto una oportunidad en el mercado, obviamente tienen que estructurar un plan de negocio, y en base a eso pueden acercarse al banco, y ver qué capacidad de pago tienen para poder proyectar, digamos, cómo les podría beneficiar un crédito al 3% en esta coyuntura. Viceministra, muy buenos días, les saluda Alicia Reyes desde Cochabamba. Cochabamba, como bien usted lo decía también, si alguien tiene una propuesta de iniciar un negocio, es que buena oportunidad estos créditos, 1, 2, 3. Entonces, al respecto también, hay mucha gente ahorita, por ejemplo puede ser en el campo, en el área azular, que también necesita semillas, o algo para sembrar, o para iniciar algún, tal vez puede ser agrónomos, entonces ellos también estarían incluidos en este crédito, accederían a esto. Claro, tienen que demostrar que quien les vaya a vender, por ejemplo, las semillas, estas semillas sean un insumo nacional, entonces este proveedor a quien le quieren comprar, por ejemplo, las semillas, tiene que estar previamente ya registrado en la plataforma de ProBolivia, como un proveedor de un insumo nacional. Entonces, si es un insumo nacional, entonces esta persona puede acercarse y decir, esta es la cotización de estas semillas, por ejemplo, este proveedor está ya registrado en ProBolivia, en esta base de datos, y yo quiero comprarle con una tasa de interés, el 3%. Entonces, ahí ya el oficial de crédito verifica primero de que esta empresa, verificando ahí que en el nombre de la cotización, coincida con el nombre de la empresa que está registrada en la base de datos de ProBolivia, y bueno, con eso ya cumplió el primer requisito. El segundo requisito ya es evaluar cuál es la capacidad de pago de quien está solicitando la compra de estas semillas, para ver si es factible que pueda acceder a este crédito al 3%. Gracias, viceministra, por responder a cada una de estas consultas desde todo el país, también en nuestros tres idiomas nativos. Vamos a irnos a una breve pausa y al retornar, continuaremos con el tema del crédito 123, cada uno de los requisitos que usted necesita y toda la información correspondiente para que usted pueda acceder a este crédito. Pausa y retornamos. Envíe también sus consultas al 720-34-234. Son exactamente las 11 de la mañana con 47 minutos. Estamos en vivo en Primero la Verdad y las agradecemos a cada uno de ustedes en los nueve departamentos del país por continuar en nuestra sintonía. Los invitamos a que siga participando y haciéndonos sus consultas a través de nuestra línea de WhatsApp, el número 720-34-234. Continuamos con la entrevista con la viceministra de Micro y Pequeña Empresa, Corina Marión, que nos está brindando esta importante información acerca del crédito 123. Muchas gracias, viceministra, por la espera. A ustedes las gracias. Bien, continuamos. Viceministra, ¿cuál es el monto al que puede acceder una persona natural y un empresario con el crédito 123? Un crédito de libre disponibilidad, que es así como lo está planteando el Banco Unión, va desde los 1.000 hasta los 35.000 bolivianos. Y un crédito para microempresas y como capital de operaciones va desde los 1.000 hasta los 350.000 bolivianos. Vuelvo a recalcar, estos son los productos que ha lanzado el Banco Unión. Esto no significa que esto sea una regla para todas las otras entidades financieras que lleguen a adherirse al programa. Aquí cada entidad financiera que se adhiera al programa ya verá cuáles son los lineamientos, ¿no?, y cuáles serán los límites para cada uno de estos créditos. Lo importante acá es que la tasa de interés es al 3%. Cualquier entidad financiera que entre a este programa, la tasa financiera a la cual debe ofrecer estas líneas de crédito es al 3%. Bien, tenemos este dato hasta el momento entonces que se va a pagar a través del Banco Unión, el crédito 1-2-3, una persona natural de 1.000 bolivianos hasta los 64.000 bolivianos a los que puede acceder y un empresario a partir de los 1.000 bolivianos hasta los 350.000 bolivianos, ¿no es cierto, viceministra? Correcto, así es. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las condiciones para el acceso del crédito 1-2-3? Hay dos tipos de condiciones, una para quienes son los proveedores y que están interesados que adherirse al programa como proveedores y que quieren motivar a quienes consumen sus bienes, servicios e insumos a que les hagan pagos con un crédito al 3%, el primer requisito para los proveedores es registrarse en la plataforma de ProBolivianos. Es el único y primer requisito como proveedor. Luego, como consumidor, lo que tengo que hacer es primero verificar qué quiero consumir, ¿no? Si soy, digamos, un microempresario que quiero comprar, como nos decían hace un momento, semillas, por ejemplo, de un proveedor cuyas semillas es un insumo que se ha realizado en territorio, se ha producido, el productor nacional es industria nacional, entonces yo le pediré a este proveedor que por favor me dé su cotización y segundo, les solicitaré que por favor se suscriba al programa de ProBolivianos como proveedor para que yo pueda con esta cotización acudir al banco y solicitar un crédito al 3% para la compra de un insumo nacional de un proveedor que ya se ha registrado en la plataforma de ProBolivian, esta base de datos. El siguiente paso es que una vez que se ha verificado que este proveedor al cual yo he llevado esta cotización, verificar cuáles son mis capacidades de pago para un crédito al 3% de tasa de interés anual y con el plazo que, por ejemplo, en este caso del Banco Unión, son de los dos años. Una vez que se verifiquen todos esos requisitos, entonces ahí ya entrará una evaluación el crédito y si sale favorable el crédito, lo que se hace, el siguiente paso, es que se destina el pago para la compra de estas semillas directamente a la cuenta del proveedor. Es decir, que quien ha ido a solicitar el pago y va a ser la persona, el prestatario, va a pagar una cuota mensual durante estos 24 meses, que es el caso del Banco Unión, por ejemplo, para que está lanzando estos productos, pero el proveedor va a recibir inmediatamente en su cuenta el pago y así le va a poder entregar las semillas a este consumidor. Bien, lo mencionábamos en esta entrevista, Viceministra, diferentes sectores han sido afectados en su economía durante esta época de cuarentena, sobre todo la gente que vive al día. ¿Qué tipo de servicios va a poder cubrir el crédito 123? Es importante que acá interiorizar que los servicios están dentro de este crédito como beneficiarios, porque en la coyuntura, por ejemplo, que estamos pasando ahora, muchas personas se están viendo con dificultades, por ejemplo, para el pago de pensiones de colegios, por darles un ejemplo. Entonces, pueden acudir a la institución educativa y pedirles que, por favor, se registren como proveedores de un servicio nacional en la base de datos de ProBolivia y que así ellos van a poder, con esta certeza, con las facturas, digamos, que están impagas, poder acercarse, en este caso, al Banco Unión y ver la opción de solicitar un crédito al 3% para poder cancelar al colegio estas facturas que están impagas con un crédito a dos años plazo. Entonces, es decir, que estos tres meses que ha deuda al colegio los puede pagar en un plazo de hasta 24 meses con cuotas, con una tasa de interés anual al 3%. Luego, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, si tenemos alguna dificultad para pagar insumos de salud o algún servicio de salud, de algún laboratorio o medicamentos, entonces, se puede también uno acercar previamente verificando de quién vayamos a consumir estos servicios se haya ya registrado. Entonces, aquí beneficia a ambos lados, ¿no? A quien consume y a quien provee. Entonces, eso hay que tener muy bien en cuenta para poder aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos al 3% para poder reactivar a ambos, no tanto a los que quienes consumen como quienes proveen de los servicios. hay servicios, por ejemplo, de contabilidad, ¿no? Que hay muchas empresas que terciarizan estos servicios y que ahorita por la coyuntura no están pudiendo pagarlos. Entonces, también pueden acordar con quienes les proveen estos servicios de que se registren para que así ellos también puedan pagarles, ¿no? Entonces, el servicio de contabilidad, por ejemplo, va a recibir inmediatamente el pago y yo como consumidor o como microempresa que está contratando estos servicios, voy a pagar con cuotas al 3% de interés anual este servicio y así continuamos con la cadena de pagos y yo continúo trabajando, continúo operando y al mismo tiempo el servicio de contabilidad también ya va a tener recursos para poder pagar salarios y así evitamos que existan despidos y evitamos de que el desempleo aumente y es más, o sea, podemos inclusive seguir, continuar con nuestros empleados y continuar con estas cadenas de pago. Viceministra, a días de la implementación de este crédito denominado 123, ¿se conoce el número de personas que ya han sido beneficiadas a la fecha? A la fecha no tenemos el dato exacto, el Banco Unión todavía está realizando solicitudes de de información, está realizando está evaluando todavía los requisitos, está evaluando todavía a las personas que ya se han acercado y han levantado la información, algunos sabemos que ya están siendo evaluados por los oficiales de crédito, pero sin embargo hasta la fecha todavía no ha sido consolidado estos datos, esperemos que ya en esta semana tengamos esos datos a la mano para poder informarles. Le comento, Viceministra, que nos han llegado bastantes consultas de nuestros televidentes a nuestra línea de WhatsApp, agradecemos a cada uno de ellos, vamos con la siguiente consulta en este bloque. Buenos días, felicidades por su programa, quisiera saber cuál es la plataforma o línea de Pro Bolivia para poder registrarme, gracias. No sé si tenemos ahora en línea, teníamos preparado creo que un videíto para mostrar cuál es la plataforma, entran a probolivia.go.bo, ahí van a encontrar un link, un enlace que dice programa crédito 123, tienen que hacer clic en ese enlace y inmediatamente se va a desglosar toda la información para poder llenar el formulario y bueno, también tenemos habilitadas líneas para información ya sea por celular, por WhatsApp, para que puedan estar en comunicación, la gente de Pro Bolivia está ahí habilitada para darle información a todo el público que esté interesado para hacer su registro como proveedor. Ahora, si desean ya información concerniente a los requisitos del crédito, ahí sí tienen que acudir a las sucursales del Banco Unión o visitar la página web del Banco Unión o todos los canales de comunicación que ellos tienen habilitados para recabar la información. Así es, y tenemos los datos requeridos al pie de pantalla, voy a repetirlos para que la gente vaya tomando nota en sus hogares. La página web es www.credito123.gov.bo lo tenemos al pie de pantalla también. La línea gratuita, no te vienes, el 810-1660 y la atención vía WhatsApp, también tenemos tres diferentes números que enseguida aparecen al pie de pantalla, el 720-29178, también el 762-16145 y el 722-51594. Vamos a poner constantemente al pie de pantalla estos datos para información de la población. Vamos con la siguiente consulta a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, felicidades por su programa. Quisiera saber cuál es la plataforma o línea de Pro Bolivia para poder registrarme. Esta consulta ya la hemos respondido. Vamos al siguiente mensaje, por favor. Buen día, tengo una pequeña empresa. La mayoría de la materia prima que adquiero para la realización de mi trabajo no la venden en Bolivia y yo la adquiero del exterior para procesarlo aquí y los productos bolivianos que adquiero. Son pocos. ¿Podría entrar en el crédito? ¿Podría acceder? Claro, si demuestra digamos que quiere consumir productos, insumos nacionales, esos pocos que menciona que quiere comprar o que compra habitualmente, podría postular con esos insumos para poder tener un crédito digamos para capital operativo para comprar por ahora esos insumos y así también aprovechar esta tasa de interés al 3% para comprar esos insumos nacionales que le va a ayudar también para después seguramente comprar los insumos extranjeros que necesita para continuar con su producción. Bien, resuelta la duda entonces de nuestro televidente. Vamos al siguiente mensaje. Buenos días, ¿el crédito es también para los importadores? No, no, porque el crédito está restringido estrictamente para los bienes, servicios e insumos nacionales que están producidos en territorio nacional que son hechos con a lo menos un insumo nacional o que han sufrido un proceso de transformación en territorio nacional. Lo que se quiere es principalmente reactivar lo que es la mano de obra nacional o preservar el empleo nacional es en ese sentido de que por eso que este programa está dirigido específicamente a lo que es el incentivo del consumo de bienes, insumos y servicios nacionales. Bien, apoyando la producción nacional hecha en Bolivia. Vamos al siguiente mensaje. Buenos días, quiero abrir una tiendita de técnico de celulares. ¿Qué trámites debo realizar para legalizar y cuánto me puede prestar el banco? El monto máximo. Bueno, ahí tiene que ver cuáles son los requisitos primero, ¿no? Para poder implementar su negocio. Siempre aconsejo yo que hagan previamente un plan de negocio, es decir, cuál es la proyección que tiene de, en este caso, como es un servicio, ¿no? De ventas de su servicio, de ingresos por su servicio, cuáles son los costos a los cuales va a incurrir y de ese análisis seguramente le va a salir cuál es el ingreso mensual que él piensa tener con este negocio. Ese ingreso mensual que piensa tener con el negocio, de haber hecho esta matemática de prever cuáles podrían ser sus ingresos, cuáles son sus costos. Esta es su capacidad de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que hacer un análisis ya la entidad financiera porque esta capacidad de pago tiene que ver también de cuáles son sus necesidades básicas y de este remanente que queda de sus capacidades básicas, esa es, digamos, la capacidad de pago que tiene, en este caso, para poder cumplir con las obligaciones financieras y, en este caso, para un crédito del 3%. Entonces, yo lo que le aconsejo es que primero se siente y que haga un plan de negocio y que evalúe cuáles podrían ser sus flujos de ingresos futuros, porque así también él va a poder hacer este cálculo de cuál sería su cuota mensual que tendría que cumplir con un crédito, en este caso, del 3% de interés anual. Bien, entonces, es importante tener un plan de trabajo antes de adquirir el crédito. Uno, dos, tres, más consultas en los televidentes. Hola, buenos días, una pregunta, quiero hacer, soy una persona que no tengo ingresos y quiero hacer un negocio, ¿puedo acceder al crédito uno, tres? Claro que sí, vuelvo a repetir, es muy importante que tenga un plan de negocio, ¿no?, que demuestre que va a tener una capacidad de pago, ¿no?, porque eso es lo que va a permitir a la entidad financiera poder hacer una evaluación de su capacidad de pago y para eso hay que ver cuál es la idea del negocio, ¿no?, comenzar, luego saber a qué mercado se está dirigiendo, cuál es el potencial, cuáles son los ingresos, ya sea por servicios o por ventas que prevé que pueda tener y eso transformarlo a hacerlo en un flujo para poder determinar cuáles podrían ser los ingresos, ¿no?, y de acuerdo y de acuerdo a estos ingresos cuál podría ser su capacidad de pago, es decir, con qué ingreso yo voy a poder cumplir con estas obligaciones, ¿no?, con estos pagos del 3% de interés anual haciendo una matemática, ¿no?, dividiendo entre los 24 meses que es el plazo máximo, ¿no?, y sacando cuál es con el interés al 3%, ¿no?, y eso también ya lo pueden ayudar también los oficiales de crédito a hacer ese cálculo, sin embargo, es muy importante que se vaya ya con un plan de negocio establecido. Recordemos a la población que el crédito, el pago, el interés anual es del 3%, que es muy bajo para el crédito, que es muy beneficioso para toda la población. Nuestra última consulta, buenos días, yo trabajaba en el taller que tuvo que cerrar por la pandemia, ahora quiero hacer un negocio propio, ¿puedo acceder al crédito 123 para tener un propio negocio? Claro que sí, sabemos que hoy en día las oportunidades también, están surgiendo, tenemos que ser muy creativos, tenemos que aprovechar que se están abriendo otros canales también de mercados, los mercados digitales ahora están en boga porque son una herramienta muy importante la cual tenemos que capacitarnos para poder sobre todo vender, ¿no? Sabemos que las ventas presenciales, sobre todo a través de ferias, son muy, muy dificultosas hoy en día, entonces tenemos que empezar a capacitarnos en otras alternativas y ahí es donde vienen las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de nuevos negocios, de repensar, de ser creativos, de ser innovadores, de pensar de qué es lo que ahorita son las necesidades que están surgiendo, ¿no? a raíz de las situaciones por las que estamos pasando y sentarse con lápiz y un papel y ser muy minuciosos, ¿no? Y escribir y decir, a ver, ¿qué es lo que me estoy proyectando? ¿A qué mercado estoy apuntando? ¿Qué oportunidad estoy viendo? ¿A qué número de personas estoy pensando vender o dar este servicio? Y eso, ponerle un precio, volverlo un producto y con eso generar un flujo de ingresos que se pueda tener ya sea por ventas o por un servicio que se esté dando y a eso añadirle cuáles son los costos en los cuales incurriría si estoy dando ese servicio o si estoy haciendo la venta, estoy generando algún producto y de eso se define un beneficio y si ese beneficio me da como para además incurrir en un crédito al 3%, entonces, bueno, ahí eso es un plan de negocio, por ahí tienen que comenzar, ese es el primer paso que tienen que pensar, el segundo ya es acercarse al banco y solicitar la información sobre los requisitos y en base a esa información de los requisitos volver a estudiar y ver la factibilidad si tengo una capacidad de pago. Le agradecemos, viceministra, por resolver las dudas de la población a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada en Bolivia TV y le agradecemos también por esta importante información para todos los bolivianos acerca de este crédito denominado 123. Finalmente, viceministra, para finalizar esta entrevista, su mensaje a toda la población boliviana, sobre todo aquellos micro y pequeños empresarios que nos están viendo en los nueve departamentos del país. Claro que sí, agradezco mucho el espacio para poder haber resuelto o haber explicado algunas dudas que se han planteado acá en el programa y bueno, mandarles un mensaje de que seamos resilientes, seamos creativos, seamos innovadores, sabemos que no la estamos pasando muy bien, que a los negocios a los cuales ya estábamos muy habituados a hacer las modalidades, el modelo de negocio al cual estábamos habituados a hacer las transacciones, las ventas, las compras, la contratación de los servicios, muchos han sufrido ahora cambios por la coyuntura y que para nadie es absolutamente fácil hacer una transformación o renovarse o ser creativo de un día para otro, pero hoy en día también han surgido muchas otras oportunidades, también contamos con muchas herramientas digitales que están ahí a la mano y en muchos casos muchas son gratuitas para poder aprovecharlas, entonces aprovecharemos estas oportunidades también para poder salir adelante y del lado del financiamiento aquí con los programas se está dando una mano para poder reactivar y lo más importante que esta reactivación preserve el empleo, que eso es lo que ahorita necesitamos para que esta cadena de pagos también continúe y no sigamos sufriendo más desempleo sino que los mantengamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes Viceministra hasta una siguiente ocasión buenas tardes. Gracias, hasta luego. La Viceministra de Micro y Pequeña Empresa Corina Marión ha estado con nosotros dando estos detalles acerca de los requisitos y qué se necesita para acceder al nuevo crédito 123. 1-2-3 3-4 grandma queiona Bijнопse below of the 1-2-3 3-2 o